Muchachos, muy buenas noches, les doy la bienvenida a la clase de física 2, perdón, de física. Vamos a estar hoy hablando acerca del tema de introducción a la física, aunque ese se puede leer, ¿cierto? Ese tema se puede leer. Y vamos a estar mirando una temática relacionada con las magnitudes y también vamos a estar hablando acerca de algunas conversiones y acerca de la notación científica, ¿listo? Entonces, el objetivo de esta clase es poder como explicar las diapositivas más relevantes y ya que ustedes, las otras diapositivas, pues con solo leerse, normalmente ya se entienden, ¿listo? De las diapositivas que les voy a hablar, hay unos ejercicios propuestos para hacer, pero no son unos ejercicios muy complejos, son ejercicios sencillos, simplemente es como para afianzar los conceptos. Entonces, voy a empezar. Listo. Es que, sino que acá es un poquito complicado, porque después de que yo le doy acá en la opción de compartir pantalla, si alguna persona desea ingresar, pues va a ser difícil, va a ser difícil ingresar para yo ver. Listo, muchachos. Ah, acá ya sí es otra persona para admitir. Listo. Entonces, dentro de lo que tiene la diapositiva, hay unas definiciones de qué es la física, las ramas de la física, qué es la medición, esos elementos los pueden ustedes leer, ¿sí? O sea, digamos, eso no va a ser algo así como tan complicado. Las magnitudes físicas, pues son el tiempo, la longitud, la intensidad de corriente eléctrica, la cantidad de sustancias, la masa, la temperatura, la intensidad luminosa, ¿sí? Esas son, entonces ahí habla de las magnitudes, las unidades y el símbolo. Acá también hay otras unidades representativas. Entonces, acá ya estamos viendo que hay unas unidades, pues, que son en notación científica. ¿Y el símbolo? Notación científica, como ustedes lo pueden percibir acá. Y acá, pues, su respectivo valor en números sin esa notación. Entonces, como pueden ver, pues, hay números con 24 ceros, ¿cierto? Y hay números, digamos, con 9 ceros. Ah, bueno, con 12 ceros. Nosotros ya manejamos cosas con 12 ceros. ¿Qué se maneja con 12 ceros? ¿Qué han escuchado ustedes? ¿Enteras? ¿Qué han escuchado enteras? ¿Los qué? ¿Perdón? Las memorias o los discos duros. Los discos duros, muy bien. Los discos duros, ya hablamos de esa magnitud. También ahí vemos mucho el tema de las gigas, las megas, ¿cierto? Los millones, pues, también los manejamos. Unos manejan más millones que otros. También este tema de kilos, pues, ya es más común para nosotros. Kilómetros y kilogramos, ¿cierto? Este ecto, que es con dos ceritos, casi no es tan visto en lo que nosotros trabajamos normalmente. Y, pues, ya está la unidad, la unidad 10. Y estos serían como unidades, pues, grandes, ¿no? Digamos, a lo macro, a lo grande. Y acá tenemos otras unidades fundamentales que ya son unidades pequeñas. Entonces, décima, centésima, milésimo, millonésimo, ¿cierto? Mil millonésimo, billonésimo. Entonces, miren acá cómo se van teniendo las unidades. Acá ya tenemos unos números grandes de ceros, pero en el tema decimal. Digamos que uno ve mucho en lo que maneja. En el caso, por ejemplo, de la electrónica, se alcanza a hablar mucho de hasta esta unidad, hasta el pico, ¿sí? Inclusive también en algunas cosas de, de pronto, de nanotecnología y todo, se utiliza hasta esa unidad del pico. El fenton, el ato, el septo, el yopto, esas unidades, pues, ya las manejarán de pronto personas que trabajan en física de materiales, de física de semiconductores, los que ya estudian propiamente como los propiedades de la materia. Pero entonces, miren qué tan grande también son esas unidades a escala pequeña, ¿sí? O sea, son grandes a escala grande y son muy grandes también a escala pequeña, o sea, muy pequeños. Listo. Hablamos de otras medidas que también encontramos, que son el área, el volumen, la densidad, la aceleración, la fuerza, la energía, que son unidades que se miden en metros cuadrados, en metros cúbicos, en, digamos, en masa sobre cantidad de volumen, longitud sobre el cuadrado, fuerza, que es masa por una longitud y que se aplica en un área, ¿cierto? La energía que es la masa por la longitud al cuadrado sobre el tiempo al cuadrado, bueno, ahí entre, entre, entre varias. Muchachos, ahí, ahí, bueno, esta diapositiva tiene un error. Acá, acá tenemos nosotros los sistemas de medida. Tenemos el sistema segecimal. Tenemos el sistema inglés, que es el que ustedes están viendo ahí en la mitad, sino que acá, por eso dije que hay un error, porque acá iba un tema que decía sistema inglés. Y acá debería ir. Algo que diga sistema internacional, ¿listo? Me disculpan ahí, quién sabe cuál sería el error, porque no me quedó el texto ahí cuando le, cuando lo proyecto. Entonces, esos son los sistemas de medida que existen. Bueno, yo les soy sincero, para mí eso es como, como chistoso, porque precisamente los sistemas de medida nacen como buscando una estandarización, ¿sí me hago entender? ¿Qué es algo estandarizado? Pues es algo que todo mundo maneja igual, ¿cierto? Pónganse ustedes a pensar en lo siguiente, imaginen que los fabricantes de tornillos hicieran los tornillos de cualquier tamaño y los fabricantes de roscas o de tuercas también hicieran los tornillos de cualquier tamaño. Pues entonces eso haría que no encajaran los tornillos con la roscas, ¿cierto? Eso fue lo que pasa con estos sistemas. Estos sistemas se hacen de manera que se puedan estandarizar las cosas. A mí me parece chistoso porque pues se estandariza, pero hay tres sistemas. Entonces digamos que eso a veces hace que se complique la situación un poquito, ¿listo? Pero simplemente es que hay tres sistemas. Está el sistema de centímetro, gramo y segundo y está el sistema de metro, kilogramo y segundo, que es el centesimal, perdón, cegecimal y el internacional. Y como siempre, las personas de USA, queriendo hacer cosas aparte, tienen su propio sistema. Tienen su propio sistema. Perdón un momento, yo cierro acá la puerta que el perrito de afuera le dio por ladra. Listo, ahora sí. Resulta, muchachos, que como nosotros acabamos de ver en estas diapositivas, pues ustedes se imaginan uno haciendo operaciones matemáticas y colocando todas esas cantidades de ceros. Sería algo muy complejo, ¿cierto? O sea, eso se volvería algo como muy engorroso. Entonces, debido a eso, nace algo que es la notación científica. ¿Qué es la notación científica? Pues cuando las unidades son muy grandes o muy pequeñas, entonces nosotros lo escribimos en el orden de 10 a la un número positivo, si es un número muy grande, o 10 a la menos algo, si es un numerito pequeño, ¿cierto? Ese número a la más algo o a la menos algo, pues indica el número de ceros que tiene la expresión, ya sea ceros a la derecha para algo grande, o ceros a la izquierda para algo que sea muy pequeño. Y ahí ya se hacen las operaciones y se aplican las propiedades de potencia. O sea, que como la base es 10, entonces uno aplica propiedades de que dos números de la misma base, si se están sumando, entonces se coloca la... Si se está multiplicando, perdón, entonces se pone la misma base, se suman los exponentes, si se está dividiendo, se pone la misma base, se restan los exponentes, digamos que son cosas sencillas. Pero igual todo está dentro de también en las calculadoras, ustedes colocan esos valores en sus respectivas calculadoras y él ya les da el valor con la notación científica. ¿Listo? Entonces acá nos muestran un valor que es 149.958.525,38 metros. Entonces acá ya nos vienen hablando de que él tiene unas características, ¿sí? Que tiene unas cifras acá positivas, 10 cifras positivas, así que las cifras se ocupan como 8 lugares. Entonces acá tenemos un espacio acá señalado, que es donde llega como tal la cifra. Entonces miren que tiene 8, 8 cifras significativas, ¿sí? Después de esa coma a la izquierda. Tiene en realidad 9, pero pues la primera no la estamos teniendo en cuenta. Y entonces podríamos escribir ese número como 1,499585238. Mire que ya tienen todos los números, tienen todos los números, pero entonces acá ya está diciendo que va por 10 a la 8. Cuando dice que va por 10 a la 8, entonces recordemos que uno corre la comita 8 posiciones. Perdón, un momento, que tengo acá una pequeña interferencia. ¿Si? ¿Si creas que lo pati es una pequeña攻ería, entonces no loAd suite. Todo esto? Tal vez. Porque eso se estáла así, o algo que va a estar en la sala, Listo muchachos, qué pena, es que hoy se me juntó todo acá. Bueno, entonces, listo, entonces este tema, digamos que es un tema que es sencillo, ¿sí? Es simplemente nosotros tener en cuenta que la comita se corre ocho posiciones a la derecha, ocho posiciones a la izquierda. Ahí van a encontrar más adelante unos ejercicios, pues para que ustedes lo puedan practicar. ¿Listo? Pero este tema no es un tema, pues que sea, para mí, que sea complejo. Acá nos muestran otro ejemplito en la diapositiva. Entonces ya tenemos ese número, que es el número 0.00489. Entonces digamos que nosotros ya, a partir de la coma, pues ya sabemos que vamos a quitar esos ceros que están ahí al lado de ese 4, ¿cierto? Entonces, nosotros ya tendríamos la magnitud, como la pueden ver acá, quedó muy en la esquinita. 4,89 por 10 a la menos 4. O sea, ese 4,89 por 10 a la menos 4 es lo mismo que escribir 0,00489. ¿Listo? Bueno, digamos que acá en este ejemplo, que tengo acá en la diapositiva, ahí hay un error. ¿Alguien puede detectar el error? ¿Alguien puede detectar el error? Que no es a la menos 4 y no a la menos 3, ¿projo? No, sí es a la menos 4. Pero hay un error ahí. La unidad de medida. Sí. Están hablando de kilogramos y hay ahí metros, me parece cierto. Exactamente. Ojo, no les vaya a olvidar esto cuando estén mirando. Estos son cascaritas que hay acá. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa muchachos? Pues si yo estoy hablando de kilogramos, hablo de kilogramos. Si hablo de metros, eso es otro tema. ¿Listo? Y tener en cuenta acá que si esto es una kilogramos y está diciendo que es 4,89 kilogramos, recordar que esa K ya le está agregando tres ceros. ¿Sí se acuerdan? Tres ceros de orden de que es grande. Entonces, si uno acá se corriera tres veces a la izquierda, o sea, estando acá, uno se corriera tres veces a la izquierda, tres veces, le estaría dando que es 0,004,89 en kilogramos. Perdón, perdón, 0,4, perdón, acá no, acá. 0,4. ¿Listo? Tener en cuenta que esta K, me deja las ceros hacia este lado. ¿Sí me hago entender lo que les digo? Sí, señor. Eso. O sea, lo que les quiero decir es que no es lo mismo yo decir que tengo 0,004 gramos a decir que tengo 0,004 kilogramos. ¿Listo? A veces, en eso es que también a veces nos equivocamos. Entonces, no es lo mismo usted tener una unidad pequeñita de gramos a una unidad pequeñita, pero si la unidad está en kilogramos, entonces la unidad no es tan pequeña. Es como tener en cuenta ese tipo de cosas. Muy bien. Ya después se habla acerca de cuáles son las cifras significativas o las cifras de redondeo. Entonces, acá digamos que se trabaja en la parte real, se trabaja según lo que uno esté haciendo. ¿Sí? Ahí dice que, por ejemplo, en el método normal se determina cuál es la última cifra que se quiere mantener. Bueno, se aumenta una cifra más, siguiente, para redondear hacia arriba o también, si uno quiere, se redondea. En una cifra menor que 5, si quiere redondear, hacia abajo. Entonces, para que entendamos esto, voy a escribir acá en una tableta. En la tableta. Entonces, digamos, yo tengo una calificación. Tengo acá la calificación, 2.95. Entonces, ¿esa nota es un 3 o no es un 3? Es un 3. Pero entonces depende. Depende cómo se hace. Entonces, si yo redondeo hacia arriba, ¿qué es? Un 3. Pero si yo le redondeo hacia abajo, entonces le queda un 2.94. ¿Se lo ven? Sí. O sea, dependiendo hacia dónde lo estoy subiendo. O sea, este lo puedo subir a 2.96. Si uno dice, pues 2.96 es casi un 3. Entonces, nos fuimos para arriba. Pero también puedo redondear hacia abajo. Entonces, por eso es que ahí dice que se puede hacer el redondeo hacia arriba o se puede hacer hacia abajo. ¿Cuál es el redondeo correcto, muchachos? No hay redondeo correcto. Pero depende de lo que nosotros estemos trabajando en ese momento. ¿Listo? Depende de lo que uno esté trabajando. En cuanto a notas, es hacia arriba, ¿no? Sí, en cuanto a notas, normalmente es hacia arriba porque uno tiende a ser colaborador. Bueno, pero digamos que alguien podría tener otro criterio y no habría problema. Muy bien. Entonces, acá vamos a ver un caso ya de más de ejemplo. Entonces, dice 3.1416, que es el número pi, ¿cierto? En el redondeo uno lo deja en 3.14. Mire que uno no lo deja en 3.15. Lo deja en 3.14. ¿Por qué lo deja uno en 3.14? Porque miren ustedes que la cifra que hay acá es un 1. Como esta cifra de acá es un 1, pues entonces ahí toca dejarlo quietico. O sea, se deja en ese 14. Si yo voy a redondear esto... Ah, bueno, y me dicen que porque es centésima. Entonces, unidad, decena y centésima. Acá vamos a redondear en décima. O sea, unidad y décima. Acá en este número 6. Entonces, miren que acá este es 1.26. Y como este 6 es mayor que 5, ¿cierto? Entonces, yo digo que redondeó hacia arriba y me dio 1.3. ¿Sí lo ven? Sí. Y acá entonces ya dice que van a redondear este otro número. Entonces, miren que este número es 1.2635. Y ese 3 lo subieron a 4 porque esta cifra es 5. Entonces, redondearon hacia arriba. Dijeron que iban a hacer un redondeo hacia arriba. Entonces, subió. Digamos que el caso donde uno elige si redondea hacia arriba o redondea hacia abajo es cuando la cifra es exactamente 5. Entonces, ahí porque dependiendo. Ahí hay otros ejemplos de redondeo. Ustedes ya después pueden mirar. Listo. Acá, entonces, ya también vamos a tener un tema de cifras significativas. Y acá van a estar los ejercicios que yo les digo. Unos ejercicios de redondeo. Listo. Y unos ejercicios de cifras significativas. Entonces, miremos, por ejemplo, acá dice. Se quiere medir la longitud de una varilla con una regla graduada cuya división es de un milímetro. Cuando vamos a dar la medida, se nota que dicha longitud está comprendida entre 14.3 y 14.4. Entonces, esta longitud debe darse como 14.3, ya que la regla no tiene divisiones inferiores a un milímetro. O sea, que ahí redondearon hacia dónde. Hacia abajo. Digamos que redondearon hacia abajo porque la reglita, pues, ya no tiene más, ¿cierto? No tiene más divisiones. Si la reglita tuviera divisiones más pequeñitas, entonces ya le tocaría a uno contar las linecitas para saber qué medida va a dar. ¿Sí me hago entender? ¿Sí me hago entender? Pero también esto depende mucho, muchachos, de la aplicación. Porque si digamos lo que yo estoy haciendo es mejor que sobre un poquito y no que falte, entonces uno podría decir que va a tomar el número de más arriba. ¿Sí me hago entender? O hay dudas hasta ahí. Bueno, dice, si se suponen divisiones de un milímetro en diez partes, entonces se puede decir que la varilla mide 14.35 o 14.34 o 14.36. Dice, vemos pues que la última cifra es dudosa o incierta. O sea, lo que les decía, si tuviera más linecitas, yo podría elegir entre estos valores, si tuviera más linecitas. Entonces, ¿eso qué querría decir? Que ya podría yo decir, no, pues entonces si me están dando esas tres medidas, yo podría decir que es como 14.35 que está en medio de estas dos. ¿Listo? Dice acá otro ejemplo. Si se dan medidas, por ejemplo, 82 kilogramos y 82.0 kilogramos, dice, estas no representan exactamente la misma cosa. ¿Por qué? Porque en la primera medida, el número 2 se calculó en forma aproximada. O sea, no se tiene certeza de su valor. Pero en el segundo valor, el número dudoso ya es el cero. El número 2 es un número correcto. Para que entendamos esa partecita, yo le digo a usted, no, lo que pasa es que mi casa tiene de altura 2 metros con 50. Entonces, ¿qué pasa? Esa última cifra, la voy a escribir acá, para que, ya perdón, la voy a escribir acá. Entonces, yo digo que mi casa acá tiene 2.50 metros. ¿Ya? Esto, esta cifra, es una cifra que yo considero como dudosa. ¿Por qué? Porque de pronto en el metro, pudo haber un errorcito. ¿Sí me hago entender? Porque es una cifra pequeñita. Acá. En el 2, en el 5, no. Porque, pues, para uno equivocarse en 5 centímetros, es muy berraco. Y el 2, pues, no, porque son metros. ¿Listo? Pero si yo les dijera, no, es que la casa tiene 2.503 metros. Entonces, ya la cifra que queda dudosa no es el 0, sino sería el 3. ¿Por qué? Pues, porque yo tengo un elemento de medida, de tal precisión, que me alcanzó a dar hasta esta escala. ¿Sí? Pero digamos que acá sí pudo haber tenido un error. Entonces, para que ustedes me entiendan, cuando uno mira una regla, usted en una regla no se va a equivocar en los metros, ni se va a equivocar en los centímetros. Se puede equivocar en los milímetros, que es la unidad más pequeñita que tiene la regla ahí para medir. Entonces, usted dice, esto mide 24,6 centímetros, pero ese 0,6, ese 0,6, ese 6 sí puede ser una cifra que uno podría dudar, porque puede fallar en el ojo, puede fallar en la medida. ¿Listo? Dice, de la misma forma cuando se tienen, por ejemplo, dos medias, 6,37 gramos y 6,35 gramos, no son muy distintos, ¿cierto? Pues, solo tienen de diferencia una, la aproximación de, o sea, en ambos casos se podría aproximar a 6,4 kilogramos. ¿Por qué en ese caso se puede hacer ese tema? Pues, muchachos, porque, digamos, usted, usted para medir, o sea, para medir 0,3 kilogramos, para medir esto, 0,03 kilogramos, eh, perdón, 0,2, porque es, el tacho apeló, lo escribo acá, 0,02 kilogramos, que es la diferencia que hay ahí, ¿cierto? Dígame, si usted tiene una balanza para medir en kilos, ¿cómo hace usted en esa balanza para rectificar este valor? Ese, ese valor es casi que, que, que no se percibe, ¿cierto? A no ser que sea una balanza electrónica de mucha, de mucha sensibilidad, pero, digamos, en otro tipo de balanza queda muy difícil. ¿Sí me hago entender? Eso sería como el estimado del, del qué, del, del valor que se pierde. Sí, pero entonces, eso, pero digamos que este valorcito en kilogramos, pues ya no es tanto en kilogramos, 0,02 kilogramos, entonces hagámoslo acá, aprovechemos para hacer el ejercicio, esto es kilogramos, lo vamos a pasar a gramos, entonces es muy sencillo, ¿cierto? Entonces, esto yo diría, un kilogramos, eh, perdón, digo, mil gramos, son un kilo. Se van los kilos, se van los kilos, y este, este 0.02 multiplicado por mil, voy a hacerlo aparte, para que vayamos pasando de una vez a la otra temática. 0.02 kilogramos, lo vamos a pasar a gramos, ¿listo? Entonces, 0.02, lo voy a multiplicar, entonces, les voy a enseñar a ustedes la manera más fácil de hacer una conversión, la manera más fácil es la siguiente, acá arriba, uno pone, eh, la unidad, la unidad que quiere, ¿sí? La unidad deseada, y acá abajo va la unidad que no deseo. ¿listo? Ahorita, en dos minutos, se acaba el video, entonces, les pido el favor de que, se acaba, perdón, la sesión, entonces, para que, por favor, volvamos a ingresar, ¿listo? Si nosotros nos basamos en esto, entonces, yo digo, 0.02 kilogramos, por, ¿qué unidad quiero eliminar? Quiero eliminar los kilos, entonces, voy a colocar acá, un kilo, ¿y qué unidad quiero que quede? Quiero que queden los gramos, mil gramos. ¿Listo? Hago una pregunta, mil gramos y un kilogramo, ¿es lo mismo? Creo que sí. En relación, sí. Tiene que ser lo mismo, muchachos. Si eso no es lo mismo, no se puede hacer esa operación. ¿Por qué? Porque, cualquier cosa, multiplicada por uno, digamos, una, ¿qué hacemos acá? No sé. Una carita feliz, multiplicada por uno, da la misma carita feliz. Ya no estoy tan feliz. Pero da lo mismo. Cualquier cosa que multiplique por uno, da la misma cosa. Esto que yo coloco acá, tiene que ser el numerador, igual al denominador, para que dé uno. O sea, para que lo que yo esté multiplicando, se multiplique, por uno. ¿Listo? Muchachos, esto nos va a cortar acá, pero entonces les voy a pedir el favor de que se vuelvan a conectar. ¿Listo? Listo. Esto acá ya nos va a sacar acá, perfectamente. Bueno, bien. Gracias.